Amigos de Morelia CTV, ¿nos encontramos con quién? Con Araceli. Araceli, ¿de dónde nos visitas? De Tacámbaro. ¿Tacámbaro? Oye, ¿y qué es hasta acá? Pues aquí, viendo al sol. ¡Al sol! ¡Ah, qué bueno! Oye, ¿qué emoción te causa venir a ver? Sí, 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 vamos. ¿Ya lo habías visto antes? Sí, hace dos años en Guadalajara. ¿En dónde lo viste? ¿En Guadalajara? Oye, ¿y qué tal? ¿Qué impresión te causa? No, pues, un súper artista, ¿eh? ¿Cuál te sabes? ¡Uh, todas! ¿Todas? ¡Ah, no me voy a decir! Oye, ¿cuál le dedicas a tu novio? A tu galán. Tengo novios. ¡Ah, no, chín! Bueno, ¿dedícale alguna a alguien? ¡Hijos! No, es que es al contrario, que me la tienen que dedicar a mí. ¡Ah, no, bueno! Estaría muy bien que te la dediquen a ti. Pero bueno, mándale un saludo a la gente y hazle una invitación. Indícales, vaya, que Morelia es seguro, que se puede salir a divertir. Yo tengo 19 años viviendo aquí, la verdad, sí, es muy seguro. La verdad, a mí nunca me ha pasado nada. Y, este, sí, pues, simplemente aquí estamos viendo con los artistas que están visitando nuestra ciudad, nuestra capital. Oye, mándale un saludo a alguien. Pues, ¿a quién? ¿A tu abuelita? Pues, sí, a toda la gente que me está viendo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, continuamos aquí en el evento. Gracias.